Así está la fila acá en las elecciones, en las votaciones, acá en Los Ángeles. Hijo de la madre, esto está lleno. Está feliz la gente para votar. Así están las líneas de las votaciones, acá en Los Ángeles. De Los Ángeles, señores. Ya luego me bajo y les muestro todo, todo así, aunque entrar no, pero por fuera esto está llenísimo, exagerado. Y es exagerado todo esto, las líneas, son líneas que van y vienen, y no se sabe cuál es el principio y cuál es el final. Así las filas acá en Los Ángeles para las votaciones. Esto está repleto. Pero, ¿qué va a hacer? Para que va a hacer con el truco? Para que va a hacer con el truco? Mira, que va a hacer con el truco. Bien, se va a hacer con el truco. En Salvarón, corre. Y es poder vive de la femenna. Claro. Pero los traes, ¿no? No se cree, aquí los chiles, chicos. Oh, así es la montana. Si vas a la bolsa, aquí para los chiles. Es de blanca Es de negrito Déjenme yo Es la experiencia Doy la vuelta a vuelta a todo el bloque Esto está exagerado Muy feliz la gente Intenta para votar Porque ellos saben que por primera vez En El Salvador Se respira paz, libertad A saber de qué horas está esta gente Cuidado señorito Gracias 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 Que vean le he dado vuelta a todo Y esto está demasiado Y viene llegando más gente Gracias 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 Gracias